Y estamos en la plaza de la universidad con cuatro bellas señoritas que nos van a regalar una frase para despedir el 2020 y para recibir el 2021. Este día es para celebrarlo, queremos decir bien. Adiós este año tan horrible 2020. Y para dar la bienvenida a un año donde esperamos recibir todo lo que hemos tenido en este 2020. Pero siempre con responsabilidad y sabiendo lo que tenemos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y feliz año! ¡Feliz Navidad! Y estamos con una simpática pareja que nos hemos encontrado en la calle Mallorca y que nos van a enviar su lectura de despedida del 2020 y de 2020. Soy Julia y él es Pablo y queremos desearos un feliz 2021 y arruinos un poco que es lo único que nos queda. Y nos hemos dado cuenta que este año hay cosas que antes a lo mejor no valorábamos tanto, pero gracias a este parón nos vamos a enterar bien. Y para valorar sobre todo a algunas personas o a algunos actos de gente que se nos va a quedar bien ver. Mucha felicidad y mucho amor para todos. Y feliz año. Y feliz año. Muchas gracias. De nada, a vosotros. Estamos con Carlos Sánchez, que nos va a regalar una para despedida del 2020 y otra para recibir el 2021. Bueno, pues muy buenas a todos. Este 2020 es más vale que se vaya ya. No hay frase bonita que podamos utilizarle. Entonces, pues nada, y que el año que viene sea estupendo y os deseo una copa a todos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias. Estamos en la Vuelta del Tempranillo, la Vinoteca del Tempranillo, con Cruz y Adel, que también nos van a dedicar unas frases para el año que termina y para el año que comienza. A ver si es verdad que se va pronto este año y el que venga que sea con mucha más alegría y energía y que se termine la pandemia de una vez, que es la que nos trae por el camino a la amargura. Muchas gracias, un saludo para mi compañero y amigo Víctor, que Dios te tenga la gloria. Pues nada, que somos Cruz y Adel del Tempranillo, como ha dicho Miri, que os queremos, que tengáis buena entrada y buena salida y, yo que sé, ilusión, ilusión, por favor, sobre todo ilusión. Un abrazo, Víctor, que te quiero. Estamos con dos miembros de producción civil aquí en Alcalá de Henares y ellos también van a participar en la iniciativa de poder recoger frases solidarias de cara a la despedida de 2020 y también del 2021, darle la bienvenida. Bueno, pues lo único es despedir el 2020 de la mejor manera posible, que ha sido un año malo, pero bueno, esperemos que este 2021 sea muchísimo mejor y recordar que ahora mismo la mascarilla es súper importante y que si conseguimos eso, veremos que en 2021 irá muchísimo mejor. ¿Y un deseo fuerte para el 2021? Bueno, pues que haya muchísima salud para todo el mundo y que esta pandemia termine lo más rápido posible. A ver si ya dentro de, a finales del año que viene, por lo menos esto nos lo podemos quitar y vernos la cara o las sonrisas y a todo el mundo. Muchísimas gracias. De nada. Feliz año. Y hemos tenido la suerte de encontrar a esta numerosa familia, algunos que han venido a visitar a Alcalá de Henares, otros que están aquí y que también nos van a mandar un abrazo de despedida por 2020 y un mensaje de bienvenida para el 2021. ¿Quién es la primera Dani y Marcel? Mi abuela. Abuela. Pues nada, que tengamos muy buena salida y mejor entrada, que este año ha sido la cosa bastante mayor. Así que esperemos que todo vaya bien este año. Tenemos confianza. Pues nada, deseo que se vaya ya este año asqueroso que hemos venido y desear a todo el mundo que tenga mejor año 2021 y que sobre todo muchas gracias para todos. Me dice entrada y salida de año para todo el mundo y espero que el año que viene sea mejor para todos. Bueno, pues más de lo mismo, que se termine este año que ha sido malo por todo y el próximo año lo esperamos súper, con mucho ánimo. ¿Y los más peques se animan a decir algo? Bueno, yo lo mismo he hecho. Ha sido muy duro, ha sido muy duro para todos y de verdad que espero que este año vaya mejor porque nos ha tocado todo lo malo este año. O sea que espero que sea... Hola, estáis con mis primos. ¿Y vosotros me coreáis feliz 2021? Venga, la de tres. Una, dos y tres. ¡Feliz 2021! 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 Y estamos en la plaza de Cervantes con esta bonita familia que también nos van a regalar pues esas trozos que estamos buscando en el día de hoy para despedir el 2020 y dar la bienvenida al 2021. ¡Hola, mamá! Hola, esperemos despedir este 2020 tan malo y empezar un año nuevo con mucha felicidad y salud. ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2022! Me gustaここ al fin de hoy un año nuevo y que se vaya encantando ya. ¡Muchas gracias! La salud en lo primero. ¡Gracias! Te volvamos a hacer vida normal. ¡Bien! ¡Feliz 2021! en la... ...con corte... ...y la va a... ...y la va a... ...y ahí vamos a decidir los... ...y la va a... ...y la va a... ...y la va a... ...buena, gracias... ...y la va a... ...y la va a... ...hemos encontrado la gran... ...tenemos mucho... ...encontrarnos con Sara, que nos va a dar... ...para dar un vistazo aquí... ...para despedir el 2020... ...y la campanita 2021... ...hola Sara... ...a ver, cuéntanos... ...yo solo quiero que le den por culo al 2020... ...que se vaya esta mierda de virus... ...que nos tiene atrapados con mascarilla... ...y poder lucir nuestras sonrisas... ...en el 2021... ...muchas gracias Sara... ...muchas de nada... ...y la tarjeta de la Tomasa... ...que también trajo una persona de la Tomasa... ...y le trajo una persona... ...y sobre todo para decirle... ...que se está calentando, ¿y el 2021? ...no es que... ...es que... ...lo mejor eres... ...el Elegio es Chabón... ...y el 2021... ...y la tarjeta... ...y como no podía ser de otra manera... Hola, como siempre en la Tomasa, donde mejor se pasa. Despedimos este recortaje por las calles de Alcalá en esta rochería atípica. Quiero dar las gracias a todas las personas que han colaborado en este recortaje. Quiero agradecer a José de Mero, de JTV Spain, porque ha estado detrás de la Cámara. Y también, de parte de todo el equipo de Alcalá Hoy, desearles a todos la frase más demandada en el día de hoy, que es... ¡Salud!